Bueno, yo era estudiante de diseño y los chicos eran estudiantes de arquitectura en esa época. Estamos hablando del año 2002, 2001 más o menos. Y un amigo en común nos invitó a ser parte de una instancia que tenía que ver con fiestas electrónicas en la universidad. Y se realizaba ahí mismo en el Hall de Pilar, que es un espacio público que había ahí en la Escuela de Arquitectura, en esa época. Ahí nos conocimos. Cada uno empezó a hacer ciertas especialidades. Uno en las proyecciones, otro en las instalaciones. Y fue de esa manera que nos conocimos y empezamos a hacer trabajo juntos. Después nosotros seguimos trabajando con esas técnicas constructivas, andamios y telónios, básicamente, y proyecciones. En ese tiempo, la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Bio Bio estaban juntas. Entonces la interacción entre arquitectos y diseñadores era mucho más rica. Ahora, en el año 2003, luego de haber realizado estas sesiones que tanto ocurrían dentro de la universidad como afuera, se utilizó bastante un poco el espacio público, la Universidad de Concepción, ciertos gimnasios. Tomó carácter de megafiesta, pero nosotros cortamos ese proceso que duró hasta el 2002. Y luego pasamos a un proceso que ya, de alguna manera, restringía la cantidad de personas que realizaban estos eventos. Y nos empezamos a acercar mucho más, un grupo más cerrado, que comprendía Andrés, que era diseñador, Felipe, yo y Mauricio Faúndez, que es otro arquitecto. Entonces, lo que hicimos ahí nosotros fue un proceso totalmente distinto, que tenía que ver con conocer la ciudad y, de alguna manera, salir de la ciudad en búsqueda de estos terrenos vagos que nosotros hemos experimentado. Entonces, nosotros hacíamos llamados, caminatas, e invitábamos a toda la gente a que conoce, de alguna manera, a sumergirse en la ciudad. Le llamábamos, en muchos casos, urbaneos, la ciudad redonda, en fin, le dábamos nombre a cada caminata y buscábamos lugares. Eso fue un contexto muy rico en cuanto a las cosas que se conversaron y a cómo el grupo se afectó. Yo creo que República Portátil, gracias a esas caminatas, logró un desarrollo que tenía que ver con un diálogo de deriva. O sea, una caminata por todo el día, por la ciudad y por lugares que nunca habíamos caminado. Y en esas caminatas se hacían audios, se escribía, se nombraban lugares. Eso yo creo que fue un caldo cultivo para lo que vino después, respecto a lo que dice Andrés, que tenía que ver, y después nosotros entendíamos, tenía mucho que ver con la arquitectura temporal. Mira, yo creo que nunca hemos tenido como un grado de inflexión dado por un encargo. Yo creo que básicamente tiene que ver con las propias ganas nuestras de querer hacer cosas. Y en ese sentido, probablemente nosotros tampoco nos dimos cuenta en el momento de ese punto de inflexión. Ahora, al verlo un poco a la distancia, podemos decir o ver, yo creo que el 2012, más o menos, cuando hicimos el pabellón deshabitado, se generó un punto de inflexión, un punto que catapultó, yo creo, al desarrollo del FAB, que ya es el proyecto más grande que hemos hecho en Valparaíso, ¿cierto? Un edificio de 10 por 20 por 8 metros, con 5 pisos de altura. Pero antes de eso, nada, nosotros estábamos dedicados a hacer performance, a hacer música, a hacer instalaciones o construcciones con papel. A mí me gusta mucho pensar que en ese tiempo estábamos trabajando con la atmósfera, o con los ambientes. Y la construcción del espacio estaba dada más por elementos simbólicos, por sonido, por luz, que por elementos materiales rígidos. Yo creo que todo ese trabajo previo a nosotros nos dio como una cierta levedad y una cierta libertad para poder tomar el desarrollo de espacios a través de las situaciones, por ejemplo. De pensar que la construcción de un momento era tan importante como la construcción de un espacio a través del material. A lo cual nos fuimos acercando después, pero en ese momento teníamos la libertad de hacerlo de esa manera. Yo creo que el movimiento ciltacionista nos dio fuerte respecto a una consigna que ellos declaraban, que era arte, política y urbanismo. Esta mezcla, esta triada que es tremendamente fuerte, yo creo que activó en nosotros una necesidad de transformar lugares. Y esa transformación de lugares no necesariamente iba de la mano de los objetos que se instalaban, sino de una mezcla entre los objetos instalados y las situaciones que nosotros generábamos. Entonces, por ejemplo, adoptamos bastante la performance, adoptamos bastante el teatro. O sea, nos hacíamos cargo un poco de tanto el programa que ocurría como de la infraestructura que se utilizaba en plazas de lugares bien interesantes. La plaza de Arauco, por ejemplo, era la playa de Arauco. Arauco fue en un minuto nuestro laboratorio. Y elaboramos allí una cantidad de situaciones que iban ocurriendo año a año. Le llamábamos Festival de Arte Joven y era muy divertido porque inventábamos este nombre de Festival de Arte Joven y nosotros nos autoinvitamos a una intervención urbana que tenía que ver con tener mucho contacto con el público, tener mucho contacto con lo que estaba ocurriendo en la calle. Y yo creo que en ese sentido los situacionistas a nosotros nos generaron esa voluntad de cambiar lo que estaba ocurriendo y transformar los ambientes urbanos. Yo me acuerdo que tenía un compañero que trabajó con nosotros mucho tiempo, que un querido amigo, el Francisco Bretón, que decía, donde estés y con lo que tengas. Y eso no es otra cosa que trabajar con las cosas que tenemos al alcance de nuestra mano. En algún momento nosotros teníamos mucho rechazo con la apatía que había en el medio en el que nos desenvolvíamos por estar constantemente quejándose de que no había espacio, que no había lugares para trabajar, que no teníamos posibilidades, que habían pocas posibilidades y nosotros siempre pensamos que eso no era así. O sea, si todos pensaban que estar en Santiago era la posibilidad realmente de tener éxito, de crecer, en cambio, estar en cualquier otro lugar, no. Nosotros siempre pensamos eso de manera distinta, yo creo. Luego en algún momento empezamos a trabajar con el endamio, el endamio catre. Empezamos a transformar espacios en las plazas, hacíamos unos cercos, y nos instalamos con nuestras carpas al medio y después eso mismo nos transformamos en una torre. Vamos a presentar un trabajo que requería de que la gente lo viera. Y si esto ocurría dentro de una sala de arte, nosotros estábamos conscientes que las salas de arte no son tremendamente populares, no son visitadas o en algunos casos están vacías. Entonces nosotros teníamos una postura, decíamos, vamos a aplicar este procedimiento denominado Ley Mahoma, le decíamos, si la gente no va a la sala, la sala viene a la gente. Entonces la sala se convirtió en un espacio que colonizaba la ciudad. Que conecta todo esto, va a ser en el fondo esta activación de los lugares. Estas sueltes de plataformas que se activan con las acciones que llegan a ser personas que casi siempre están en la calle y que en el fondo le dan sentido a estas construcciones. Nosotros siempre le decimos a los chicos en la U, no es que profe yo dibujo mal. Bueno, ese dibujo mal, asúmelo, porque es tu dibujo. O sea, cualquier cosa que tú hagas, asúmenla en toda su dimensión, porque es lo que te pertenece. Cuando uno está tranquilo con su hacer, con lo que tiene y con ninguna otra cosa que pretende, nosotros yo creo que en un momento nos sacamos ese velo de pretender algo. Comenzamos a ser lo más nosotros posible. Y te juro que cuando cruzamos ese umbral, de ahí adelante todo se abrió, todas las puertas se abrieron. Pero nosotros somos jóvenes y estamos en este sentido entendiendo cuál es nuestra arquitectura. Y para entenderla tenemos que hacerla nosotros. O sea, para yo saber si es que un elemento cuelga y no se cae, lo tengo que armar. Nosotros siempre decimos un poco en tono futbolístico, lo que buscamos de cada chico es protagonismo es medio. Porque nosotros también jugamos así. Nunca decimos no, siempre sumamos. Y hay otro slogan que tenemos que el que lo dice lo hace. Y me acuerdo que nosotros hicimos un mono que era básicamente como un balancín. Básicamente eso. Y se hicieron varios grupos ahí en los talleres, los típicos. Y entonces habían como tres o cuatro o cinco juguetes de ahí distintos. Y me acuerdo que en un momento, no sé cómo, llegó un lote de cabros chicos a jugar en los juegos. Y en el fondo fue súper bonito porque se produjo como un testeo de los usuarios ahí, de los diseños que no se les había hecho. Como cuatro o cinco cabros chicos porque era un objeto grande. Y se suben los cabros chicos y empiezan a balancearse en el balancín y empiezan a decir, ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! Y yo creo que cuando tú sentís esas cuestiones como éxito inevitable, te dicen, el usuario es el que te dice, ¡Es el mejor! ¿Cómo tú logras modelar esa realidad que está fuera de ti? Y lo que te sorprende realmente es cómo lograste imaginar algo que después se transformó y transformó el ambiente y el lugar donde estaba. Yo creo que es una cosa excitante. Manuel Peregrina a sus jugadores les pide tres cosas. Les pide respeto, les pide rendimiento y les pide compromiso. Yo creo que si uno confuga esos tres partes, uno puede hacer cualquier cosa. Yo creo que ese quizá es el punto de inflexión más grande que uno puede pasar, al menos que nosotros pasamos juntos. Que no es ninguna obra de arquitectura, ni nada que tenga que ver con algo que hayamos hecho. Probablemente es cuando cruzamos el sombral, como te decía, tiene que ver con que fuimos capaces de despojarnos. De creer tanto en nosotros que salimos de la idea de que queríamos tener un auto, una casa, de cualquier cosa que se dijera. En un momento nos desligamos de todo y nos dejó de importar si teníamos algo. Lo único que tenemos son nuestras experiencias. Yo creo que hoy día tenemos ese nuestro gran tesoro. No es ninguna obra, es solamente la experiencia. Una vez un colombiano nos dijo, su obra no está en ningún lugar. Su obra está aquí y está aquí. Yo creo que eso es finalmente lo que nos queda. Hoy día tenemos eso. Todo lo que hemos hecho es parte de nuestra experiencia. Y crece y crece y es la mayor riqueza que tenemos. Y en el fondo, yo creo que la mayor pega que nosotros hemos hecho es durar tanto tiempo. Juntos. Trabajando. Y feliz. Entonces, para mí esa es como la mayor gracia que tenemos. ¿Qué busquen sus amigos? Claro, busquen su familia.